Bueno pues ahí tenemos expectante, es sagrada donde se concentra la familia de Rafa Nadal, su hermana, su novia, su madre, todas ahí, tenemos a Mary Perelló, la novia de Rafa, María Isabel, la hermana, siendo el tenista de Maracor, ahí vemos a Esther Satorova que intenta animar a su novio. Tomás Berdich, que todavía no se ha podido emplear a fondo en este partido, mientras la novia de Rafa pues ahí aprovecha para hacer fotitos. Bueno pues ahí acaba la primera manga, Nadal primero de grupo, eso ya lo podemos decir, evita a Djokovic ganando un set, es lo que le hacía falta, ahí tenemos el 6-4 y Berdich. Un ataque de Rafa. ¡Qué servicio tan bueno! Ahí llega Rafa y fusila. Bueno, el síntoma, Tomás, vemos a Rafa con esa frescura de piernas que es vital. No, es que la frescura la tiene, la ha demostrado el primer set y Rafa, te digo, yo creo que la garantía que puede... Décima tercera, EIS del Checo, 82% de puntos con primer saque, lo tiene muy muy difícil Rafa Nadal, eso que es uno de los grandes restadores del circuito. Muy bien, Rafa, pues ahí está el joven blanco para Nadal, 3-2, junto en Victoria, aunque insistimos a él ya, ni le vaya ni le venga. ¡Qué bien! Ahora el reto de Nadal ha estado ahí, le ha dicho a Berdy, si me quieres ganar por la derecha ahí, yo te puedo machacar también, 40. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Bueno, pues 0-40 el momento que esperábamos, Nadal puede dar el... A la línea. ¡Uf, ahí Berdy atacando! ¡Qué punto! A ver ahí, la derecha, la carrera, el passing shot, monumental. ¡Qué manera de acabar, Rafa! El objetivo de este partido, por partida doble, era acabar como primero de grupo, con buenas sensaciones y encima conseguir la victoria. Grande, grande Rafa, se lleva su tercer triunfo aquí. Para competir, y Berdy, en esos momentos cometes siempre algún error de más. Lo complicado de esos partidos, cuando juegas con jugadores del nivel de Rafa, cuando cometes dos errores consecutivos, cuando sacas casi siempre, te acaban... ¡Babrinka se cuela en su debut en un Masters en semifinales! De momento, el primer suitor no es Roger Federer. Y vamos a ver si mañana Federer lo va a conseguir. ¡Babrinka se cuela en su debut en un Masters en semifinales!